Bien, muy buenos días a toda la cartera de clientes, esperamos que estén pasando un excelente día, muchas bendiciones de parte de Dios. Estamos ubicados en el sector B1 de San Cristóbal y estamos en esta área, esta es una calle que está prácticamente en el final del sector B1, como ustedes bien saben el sector B1 es uno de los sectores con mejor plusvalía dentro de lo que es el área de San Cristóbal, similar al B1 podríamos mencionar el B2, el B3, tenemos varios accesos, tenemos ingreso por el área de Burger King, por el área de Electra, tenemos varias garitas también para poder ingresar al sector, un sector bastante tranquilo, con muy buena seguridad y tenemos este terreno, tiene 45 metros de frente, inicia acá donde estamos, justamente aquí en este mojón, vamos a mostrarles un poco la topografía, tiene una colindancia de heladera pero los primeros 25 metros son aprovechables verdad, entonces tenemos 45 metros de frente por toda esta parte que estamos recorriendo por 40 metros de fondo la vista del sector pues es muy bonita, tenemos una colindancia de heladera, hay que considerar estos aspectos, hasta aquí llegamos entonces a los 45 metros de frente, para que lo puedan tomar en consideración, hasta acá, hasta este cerco y de aquí nos vamos por los 40 metros de fondo ahí pueden considerar un poco la topografía del terreno vamos a ver si podemos ingresar, vamos a ver si podemos ingresar para hacer un recorrido un poquito más detallado aquí también podemos ver el mojón de la calle para que lo puedan tomar en consideración así que está bien demarcado vamos a ingresar entonces para que puedan ver un poco la colindancia y el área del terreno este terreno es interesante para de pronto desarrolladores que quisieran ver la posibilidad de fraccionar o alguien que quiera pues hacer una casa grande de verdad también está en la disponibilidad vamos bajando entonces tenemos las curvas de nivel también las puede solicitar tenemos también los los datos de del área y estamos allá a la orden aquí ya tenemos la ladera hace unos días que venimos a cita tiramos hasta acá y tenemos 25 metros hasta este punto ya de ahí si ya viene una ladera ahí pueden ver un poco veníamos desde arriba para poder segmentar también pero la podría ser una opción interesante vamos a ver y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahí tenemos la calle, ¿verdad? Estamos en la mejor disponibilidad de apoyarle. Que tengan un excelente día. Saludos.